Música Tras 15 días de paro, instituciones como la Federación Departamental de Juntas Vecinales de Tarija aseguran que están firmes con la lucha en la defensa de la democracia, pero solicitan al Comité de Huelga cambiar la estrategia de movilización y suspender los bloqueos. Respaldamos la lucha del pueblo en favor de recobrar la democracia, el Estado de Derecho, al respeto al voto y a la democracia. Exigimos la convocatoria a nuevas elecciones generales democráticas, libres y transparentes, con un nuevo Tribunal Supremo Electoral que garantice la transparencia de las elecciones. Sugerir al Comité de Movilización del Comité Cívico, que está acompañando esta noble causa, analicen otras alternativas de manifestación distintas al bloqueo que permitan mantener vigente la protesta en contra de la dictadura. Además, convocamos a los vecinos y vecinas de los distritos, de los barrios de la ciudad de Tarija, a la gran marcha para el día viernes 8 de noviembre a horas 16. La concentración va a ser en la Plaza Villavarroa y vamos a venir hasta la Plaza Principal. Otro sector que se suma a esta postura son los sindicatos de micros en Tarija. No es que estamos desmarcando, no, no es que estamos queriendo hacernos nada, nada de eso, sino que simplemente una pequeña flexibilización, a ver qué respuestas recibimos o quizás nos convoquen para ver cómo se puede dar esa flexibilización. ¿Qué horario están pidiendo, por ejemplo, usted? No, todavía no se ha puesto horario, sino que ellos mismos han puesto horarios en los puentes para pasar a la banda una hora, en la mañana, a mediodía, pero no se cumple. A veces media hora, a veces ni eso, entonces hay mucha intransigencia de los compañeros que están bloqueando. Entendemos, nosotros también estamos en lo mismo, en el mismo tren, pero tampoco nos podemos flagelar entre nosotros mismos.